Esto es Bhut Yolakia y también se llama el chile fantasma. Es un chile de India que es uno de los chiles más picantes del mundo. Es dos veces más picante que Sibana Rojo de México y chile habanero y 400 veces más picante que la salsa Tabasco. En la escala que usan para medir calor picante, ese chile de India Bhut Yolakia mide más de un millón de unidades. Y jalapeno en la misma escala se mide 2000 a 8000 unidades. Hay muchos concursos donde se usan esa pimienta o chile y después que se termina eso todos quedan con ardiente ojos, garganta, estómago y vomitan por muchas horas. ¿Te gustaría probar ese chile o no?